Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 22 de febrero del año 1894, Policarpo Bonilla se realiza una asamblea constituyente, donde por primera vez se aboga por el sufragio femenino. Se promulga en octubre la constitución de 1894. En febrero de 1894, el liberal Policarpo Bonilla toma el poder del país por la fuerza de las armas, derrocando a Domingo Vázquez Toruño. El 26 de abril del mismo año, Bonilla emite un decreto convocando a elecciones el 3, 4 y 5 de junio para integrar una asamblea nacional constituyente que se reuniría en Tegucigalpa del 1 al 10 de julio. La misma inició funciones el 11 de julio. En ella, tres diputados abogaron por primera vez en la historia legislativa de Honduras por el decreto al sufragio femenino. Fue proclamado presidente el 24 de diciembre de 1893 en rebelión contra el gobierno conservador constituido ejerciendo como vigésimo sexto presidente en forma de facto a partir del 22 de febrero de 1894 hasta el 31 de enero de 1895. Seguidamente fue elegido vigésimo septo presidente constitucional de Honduras en el periodo del 1 de febrero de 1895 al 1 de febrero de 1899 al resultar vencedor en elecciones generales. Pero las tropas aliadas a Bonilla no llegaron a Tegucigalpa sino hasta el 22 de febrero de 1894. Triunfantes hicieron uso de la capital la denominada revolución liberal de 1894, acaudillada por Bonilla, instalando este su gobierno en la capital de Tegucigalpa y administrando el país hasta enero de 1895, periodo en el cual se promulga la constitución de Honduras de 1894. Este fue un momento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos. Gracias por ver el video.